Pico Madre Cocoliche Y como el burro maldito, a Melchor lo ha pateado Y como el burro maldito, a Melchor lo ha pateado Voy a sacar su quijada para un festejo cantar Voy a sacar su quijada para un festejo cantar Vamos Pico Madre Cocoliche, ¿cómo puede usted vivir? Vamos Pico Madre Cocoliche, ¿cómo puede usted vivir? Con ese ruido infernal que le llaman capital Con ese ruido infernal que le llaman capital En cambio en hoja redonda todo es felicidad En cambio en hoja redonda todo es felicidad La cara nevia es de alirio y todo el mundo a jarañar La cara nevia es de alirio y todo el mundo a jarañar Y a la hora de la victoria La helemaal sea va a sobrar ¡Tampa! ¡Va a sobrar! ¡Tampa Zambita! ¡Tampa! ¡Va a sobrar! ¡Tampa! ¡Va a sobrar! ¡Así Zambita! ¡Tampa! ¡Va a sobrar! ¡Tampa! ¡Va a sobrar! ¡Ahá! ¡Arturo! ¡Arturito! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Al arriba! ¡Hop! ¡Aja! ¡vorري Se walking! ¡Dale! 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 ¡Arriba! ¡Bara! ¡Hop! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!